Ella más segura cuando pisa el street El mundo en su cintura camina con skills No puedes comparar, no puedes describir Sus ojos son disparo en boca, algo que decir Sabe de música, respeta a los sensei Con ella hablo de Prince y los he de Coltrane Raperos en úteros, Kurt Kugane Lo tienen regalado con YouTube y Cubase Ponen las reglas donde quiera que va Si algo no le gusta, lo dejará Tiene el encanto que no se puede comprar Tiene la gracia que ya quisiera currar Pelina asesina, domina el barrio Camina con su act extraordinario No pide permiso, es una estrella Aunque nunca se haya subido un escenario Me lleva al Olimpo entre sus piernas Al instinto puro, las miradas tiernas No digas nada, no sobra traductor Y a pesar que soy rapero no soy muy conversador Un día te quiere, al otro no Como yo con mis temas, entre odio y amor Pero bueno, mirando el vaso vacío y no lleno Nadie logra ser feliz, ni sentirse pleno Sé que no esconde nada, conoce la onda Su talento es real, no tiene miedo Nunca se amolda, fácil no la vas a impresionar Y es la chica del barrio que lo dejó para triunfar Como contrarrestar, tanto encantos Ni siquiera canto temas que quiere escuchar Mami super fly, Mami super fly Mami super fly, Mami super fly Drama fly, girl Dajuato 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 Duelo Duelo ¡Gracias! ¡Gracias!